amigos que bueno volver a verlos su coach panadero douglas mancía les saluda nuevamente hoy quiero presentarles la harina especial batidos de molsa esta harina nace por la creciente necesidad de satisfacer los gustos más exigentes de nuestros clientes y como una ventana de oportunidad diferenciada para que ustedes puedan ofrecer productos de alta calidad artesanales a precios accesibles estos trigos suaves a pesar de tener una granulometría más fina son refinados en el molino a través de procesos estrictamente controlados y es en este proceso natural del trigo que utilizamos un agente blanqueador que nos permite mejorar las características físicas de un batido los resultados en términos naturales es que vamos a obtener un batido de miga firme alto volumen y consistencia suave proveyendo una grata experiencia en el paladar de sus clientes